Hola que tal amantes del arte, un saludo para toda la gente que se está conectando a este nuevo video El día de hoy tenemos el reto número 23 en Instagram dibujando a Eren Titan ¡Suscríbete a nuestro canal y ya sabes que hay nuevos videos los sábados como hoy! Que hubo ese tremendo dibujo de anime vs manga de Goku Ultra 5 Es bellísimo Y recuerda que si lo compartes hoy sábado te ganas el lineart de Goku Ultra 5 Te lo regalo automáticamente, solo debes compartir el video de Goku Ultra 5 en Facebook Y me mandas un mensaje gorra, ya compartí, regálamelo, te lo mando automáticamente Así que muchísimas gracias por compartir Y bueno, una semana más de los retos, esta vez nos tocó a Eren Titan de ataque a los titanes ¡Ay no más! ¿Por qué si no nos cae el copyright? Un saludo para toda la gente que es fanática de ataque a los titanes Muchas gracias a toda la gente también que participó Ahora vamos con el tema de los saludos Vamos automáticamente a Mísara Y para la gente que es nueva les digo que hay retos en Mísara todos los domingos Y el plazo es hasta los días jueves mediodía Y los saludos van para las personas que comparten Aquí va para C.A19DragonBall Un saludo para David Dibujando Muchísimas gracias Ahí compartiendo el video de Gogeta FabiArts21 También muchas gracias Ahora vamos con el siguiente saludo Que es para Sebastián143 También compartió Capturas la pantalla y compartes, amigo ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡No! ¡Ponga un problema más difícil! TanjiroArts ¡Qué buenos consejos! Dice gracias a la gente que les gusta los consejos Ahí que se quedan hasta el último en el video Como Oscar Pérez Ar Hay gente también que adelanta el video Pero traten de ver porque le doy consejos durante todo este tutorial Jonas, un saludo para ti 14 y 16 Gracias por compartir Ahora vamos con AlexisArts También gracias por sumarte a los estrenos de los videos Todos los sábados como segundo John Top Sí, la gente que no sabe Estrenan los videos los sábados en chat en vivo con todos ustedes Rodri Chávez también muchísimas gracias Así que ya saben, gente Únanse a los chats ¿Qué dice acá? ¡Lamento! Como lamento boliviano Ahora sí, muchísimas gracias a toda la gente Y vamos a dar un repaso a los pasos Aquí está, reto 23 Y tienen que leer muy bien las indicaciones Ya saben, lean muy bien ¿Qué? Así que aquí están Y vamos ahora sí Con Los dibujos Ah caray Eso sí me interesa Ahí está amigos Vamos a ponerle pause aquí Y hoy han participado gran cantidad Me da gusto cuando Bueno Cuando participan un montón de seguidores Y ya saben amigos No roben dibujos Si no ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Y como siempre Vamos a empezar ahora sí A Bueno A ver los dibujos Pero antes una musiquita Para comenzar Adiós Muy bueno tu dibujo Me gusta tu boceto Pero Lo habías terminado Con paciencia Ahí está utilizando la técnica del círculo Que nunca falla Vamos con el siguiente dibujo Kunzart Reto cumplido Dice Kunzart También Buen dibujo Kunzart Buen fondo también Me gustan los fondos así Creo que esas acuarelas Plumones No sé Pero se ve chévere El pintado de la piel De Eren también Se ha quedado muy bien El tono de la piel Algunos no logramos Conseguir ese tono Medio marrón clarito O mostaza que tiene Eren Y me ha gustado tu dibujo Muchas gracias Kunzart Eren Yeager Ahora vamos con El arte De Nico Vamos con el arte de Nico Dice Resubo este dibujo A mi historia Por si no lo viste Y para el reto 23 ¿Qué? Así que muchísimas gracias El arte de Nico Mi comentario sería Bueno Mejorar un poco Las proporciones De tu personaje Para que quede mucho mejor Y bueno También como les digo Los colores De la piel de Eren Deben ser muy semejantes Algunos no lo tenemos Yo no lo tengo Creo No he tratado de pintar a Eren Eso es todo Así que Gracias El arte De Nico Por enviar Tu dibujo Vamos con Álvaro Ars Desde Perú Este nombre Es el más Épico Muchas gracias A toda la gente Que se ha conectado Ahorita en el chat Ahí va Dejando sus mensajes Mi comentario Para Álvaro sería Bueno Me ha gustado Cómo te quedado El coloreado Pero quizás Hay que mejorar Algunas partes Sobre todo De los dientes de Eren Son un poquito más grandes Amigos No son tan chiquitos Y bueno Todo lo demás De tu dibujo Te ha quedado muy bien Me gusta Álvaro Chévere Vamos con el siguiente Tenemos a Quiroga Gamas Punto 206 Que se ha mandado Tremendo dibujazo Un like Para ti Muy bien Premios Dobles Este Quiroga Muchísimas gracias Está muy bien Me ha gustado Bueno Aunque el reto era Solo dibujar a Eren Titan Te ha quedado muy bien También el Eren De la izquierda Esta referencia Ya la he visto Antes Es de un Ilustrador Creo que todo lo hace A computadoras Pero Te ha quedado Muy chévere Quiroga Tanto La piel de Eren Pero quizás A Eren Titan Lo hubiese dibujado Con la boca abierta Para que se note más Así como Así como eso Igualito Me hubiera gustado más En ese estilo Pero te ha quedado muy bien Quiroga Muy chévere Gracias Si tienes tu like Ahí está Muy buen dibujo Vamos con el siguiente Luis José Bravo Perea Muy bien Luis También tienes tu like Buen dibujo Me ha gustado Como ha quedado Tu Eren Bueno adulto De la cuarta temporada Y también Tu Eren Titan Muy bien Está chévere Me ha gustado El coloreado Te ha quedado bien El coloreado de la piel Y el dibujo De Eren Adulto También está bien Vamos a jugar Ahora si Al Eren Titan Que A mi parecer También está Bien dibujado Y bien pintado Estoy mirando la imagen Y te ha quedado Muy bien amigo Gracias Luis José Bravo Por enviar tu dibujo Tenemos a DidiArt07 Dicen Nunca al cabo Chale No encuentro fallas En su lógica Como diría Larry La Langosta Cielos Que macizo Si amigos Está totalmente Macizo Está super musculoso Su Eren Está Te ha quedado bien Didi Está chévere Y justo está Y botando El humito Que bota Justo cuando se transforma O cuando se está Recuperando Eren Así Te ha quedado bien Me gustan esos reflejos Que les has dado En el ojo Que es de color verde Y también El reflejo Que les has dado En la parte del cabello Te ha quedado chévere Me ha gustado Didi A la hora de pintar Hay que tener Un poco más De paciencia Amigos Y recuerden También Que si sobre todo Es en papel bond Como la mayoría O sea Los hacen Traten de pintar Suave Porque El lápiz de color Maltrata mucho El papel Y sobre todo Cuando es muy delgado Así que traten De pintarlo más suave Tranquilos Amigos Con paciencia Para lograr Su coloreado Perfecto Ahora si Vamos con el siguiente Gracias Mati Me ha gustado el dibujo Pero hay que mejorar Un poco el tema Del coloreado Golard También mandó Su dibujo Ese Eren Como diría otra vez Larry la rangosa Cielos Que macizo Ese Eren Tiene hasta músculos En el cuello Le ha salido Un esternocleio Maso Extra Gracias Golard Me ha gustado Como te ha quedado El tema Bueno Del coloreado De la boca De la saliva Está chévere Pero también No hay que abusar tanto Y hay que darse cuenta Bien Donde colocamos los músculos Sobre todo En el tema del cuello Recuerda que ese músculo Que se marca bastante Es el músculo Bueno El tendón Del esternocleio Masoideo Y bueno No es como que En el músculo Le sale un músculo Así que Tranquilos con los músculos Amigos Vamos con el siguiente Que es Santi8265 Que nos puso Su dirección De su casa Así que Gracias por enviar Tu Eren Y también aquí amigos Hay que tener paciencia Y calma Para pintar Su personaje Y recuerden Ir pintando suavemente Para lograr la capa Del color Que ustedes desean Gracias Ahora vamos con Vamos a ponerle pausa ¿Quién fue Nuestro anterior amigo? Santi Muchas gracias Santi Vamos con Edinson Ars Edinson Ars También se ha mandado Con tremendo dibujazo Un like Un like para ti Edinson No te vayas Edinson ¿Qué le has puesto? ¿Info o música? Si le pones esa vaina No se vuela Pause Ahí está Gracias Edinson Por inviar tu dibujo Me han gustado ¿Cómo ha quedado? Vamos a jugar directamente Al titán Y se ha quedado muy chévere La iluminación de los ojos Y el personaje Esa imagen ya la he visto En Pinterest Como referencia Cuando yo no conocía Por ejemplo Ataque a los titanes No buscaba muchas imágenes Pero ahora que sí conozco He buscado algunas imágenes Y sí he visto exactamente Esa ilustración De la persona que lo hizo Pero Lo has pintado bien Tienes tu like amigo Y está chévere Tu dibujo El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Gracias Edinson Ahí está con todo el rayo Y la transformación Un like para mis efectos especiales Vamos con el siguiente Ahí tenemos a Rodri Chávez Gracias por enviar tu dibujo Rodri Y bueno Rodri tranquilo Esperen No sé si me escuchan Ahí Me escuchan Ahí mejor Rodri tranquilo amigo A la hora de colorearte Ten paciencia Como les digo Estamos empezando Traten de pintar suavemente No es arañar la hoja Sino pintar suavemente Y que todo quede uniforme El tono de color Así que Rodri Chávez Gracias por participar Aquí en los retos Y no te olvides Que cada domingo Hay nuevo reto Así que vamos a practicar Un poco más de coloreado Tengo muchas referencias En mi canal ¿Quién es el siguiente? Ya me quedé sin internet Ahí está Fabi Arts Fabi Arts Ha reciclado un dibujo mío El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío 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 Aunque bueno Este dibujo original Yo lo hice y lo mencioné En el video Que era de Mayara Arts Una portuguesa O alguien que hablaba en portugués Que era no sé si brasileño O portugués Pero yo también lo hice en mi canal Y atrás tenía a Eren Y atrás tenía a Reiner Cuando no miraba Ataque a los Titanes Hace 5 años Hice ese dibujo Y no miraba ¿Ya estás grabando? F En el chat Para gorras pintadas Lo que me he perdido Y todo me lo hice En una semana Un saludo Para Fabiart Gracias por enviar Tu dibujo Me ha abusado Porque ese dibujo Yo también lo hice Hace tiempo Así que muchas gracias Por enviar Tu dibujo Y también sé que Este es un dibujo Que quizás has hecho antes Porque también he visto Muchos mejores trabajos tuyos Y gracias por enviarlo Vamos con Sebas Punto André 17 Spider-Bez Confirmado Cállate Cállate Punto Sebas Así que Gracias por cumplir el reto Y me ha abusado Como lo has pintado En esta escala de grises No sé si me has mandado La foto en blanco y negro O estoy en escala de grises Creo que me estás engañando Porque tu mesa también se ve negra Entonces yo no creo que sea Un dibujo en blanco y negro Gracias por enviar Tu dibujo Muchísimas gracias Me ha abusado Como queda el resultado Pero manda la color Ángel Art 503 Gracias a mí Por enviar Esta imagen de referencia También la vi Pero La verdad a mí No me llama mucho la atención Esta imagen de referencia Porque mirando bien A Eren Titán Bueno No se logra Parecer mucho A esta imagen de referencia No porque por un lado Tiene la boca normal Y por la otra Es una ilustración De alguien que lo ha hecho Si, si he visto esa ilustración Y te ha salido tal cual Ángel Gracias por enviar tu dibujo Vamos con la siguiente Vamos con la mitad Uff Eres cruel Pero justo Borras invitadas Reto 23 cumplido Gracias Jonas Por enviar Y también Hay que tener en cuenta Amigo Jonas Que para hacer este tipo de dibujo Hubieses tomado una referencia Quizás más exacta Para que marques mucho mejor La musculatura Y poner muy bien Las sombras En los detalles De la musculatura De Eren Gracias Jonas Por enviar Hay que corregir Citas cosas Como también La parte de la mandíbula No es tan chiquita Es un poco más alargada No es en esa forma No es en esa forma que le has hecho La mandíbula Sino que Abierta la boca Es más alargada Así que gracias Jonas Vamos con Anthony Williams Un like para ti Anthony Termino el dibujazo De Bueno Aparte de Del Eren Con labios De viejo sabroso El Eren Con labios de viejo sabroso Dibujazo Hola que tal amigos Dibujazo Cindy Y punto Win Muy bien tu dibujo Cindy Me ha gustado Está tal cual El anime El dibujo de Cindy Muy chévere Bueno El dibujo y el coloreado Se parece mucho A una imagen de referencia Que también yo vi Por eso Que me llama la atención Y que Cindy Muchas gracias Por enviar tu Dibujo Vamos con Josué Josué Marcano Muchas gracias Por enviar también Y hay que tener Un poco más De tranquilidad amigos A la hora de dibujar La musculatura Recuerden que El músculo del pecho Tampoco no es muy marcado Se ve como tres líneas Sino que es un músculo entero Y vas haciendo Los detalles dentro Yo creo que Josué Aquí en tu dibujo Aún le puedes meter Más detalles de coloreado Como viste ahorita El de Anthony Que tiene Un tono rosa Un tono marrón Un tono más Este Clarito Cállate Cállate Yo creo que A ese dibujo Que has hecho tú Que está súper Mamadísimo Súper musculoso Le puedes agregar Más detalles Muchas gracias Josué ¿Qué hice? Vamos con Inti Press Leip Leip Gracias por enviar Resubo este Eren Nomás Ya que no tuve Tiempo para el reto ¡Cielos! Esos ratones Tienen razón Eres un isolente Gracias Sincero Bueno Este Eren Más que jabón Se parece al Eren De la cuarta temporada Que cuando está con la boca cerrada Tiene una quijada Y unas orejas de duende Se parece mucho a ese Eren Muchas gracias por enviar Tu dibujo Y también hay que meterle Un poquito más De textura al coloreado Sé que lo has hecho más plano Más parecido al anime Pero me ha abusado Inti Gracias Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Vamos con Javier Art 20 Rato cumplido Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Eren 3 titanes Y 2 humanos Así que muchas gracias Por enviar tu dibujo De los 5 Puedo decirte Que los que más me gustan Es el del centro Y los 2 de abajo También se ve Muy chévere Javier Gracias Y ya sabes que Si quieres pintar En grafito Puedes Bueno Utilizar más Tonos de lápices Como el 4B O el 6B Así que Vamos Manuel Art Manuel Art 19 Tremendo dibujazo Manuel Me he usado Como ha quedado Pero No he entendido Muy bien La cara de calavera Que se ha causado Porque no Se logra parecer Mucho a Eren Así que Hay que tener A Eren Titán Hay que tener Mucho cuidado En este tipo De dibujos Para que se parezca Un poco más Al personaje Ojo Ojo Que el reto Era dibujar A Eren Titán Chico Venenoso 16 Como diría Deadpool ¿Qué mamada? Es el mejor Nombre de la vida Gracias por enviar Tu dibujo Y Bueno El reto terminado Dice No le pongas Música Pues amigo Nos cae el copyright Nivel Y ahí está Te recomendaría Que si Planeabas Dibujar Este personaje Y hubieras Bueno Yo como yo he buscado Referencias Porque lo quería Ser igual Como lo has hecho Tú Como lo ha hecho Ando Ni también Mitad Eren Mitad Titán Trata de ver Que la Bueno La contextura Del cráneo Obviamente El Eren Titán Es más grande No es como Si Imagina Que el Eren Persona Lo haces Con un círculo De este tamaño Y el Eren Titán Un círculo De este tamaño Entonces Trata De semejar Un poco Y equivaler La equivalencia De los rostros Para que el eje No sea Abduzcan Tan delgado En bueno En humano Y en titán Está muy larga La cara De ese lado Así que hay que tener Mucho cuidado Con esos detalles Vamos con Ángel Chufur Gracias por enviar Tu dibujo Ángel Me ha gustado Como ha quedado También he visto Esta imagen De referencia Y bueno A mi parecer Te ha quedado Ahí bien Pero no me termina De gustar un poco Lo que es el tema De la boca Del personaje Igual Muy bien coloreado Me ha gustado Como lo has coloreado Aunque no está tan exacto Pero me ha gustado Como ha quedado Vamos con C.A.19 Dragon Ball Ahí va Aquí en C.A Te recomendaría Me ha gustado Como ha quedado Tu ojo Así Medio fluorescente Pero te recomendaría Mejorar el tema De la boca De Eren Porque está muy Es como que Si una persona Normal estuviera Con la boca abierta Pero recuerde que Como que se ve Un poco rara La boca de Eren El hocico está salido Hacia afuera Y por eso se ve Muy voluminosa Cállate 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 La boca Así que Ah y recuerda también Que la nariz De Eren Es más larga Ya basta Freezer Y él le dice A pesar de que Tu movimiento Es así No lo sé ¿Tú qué piensas Al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Vamos a hacer Esos detalles Gracias C.A Dragon Ball Jafar 244 Gracias por enviar Tu dibujo También esa idea De Eren Es parecido A las otras ideas Pero Aquí también Hay que mejorar Un poco El tema De Eren Titan El Eren Normal te ha salido Muy bien Pero el Eren Titan Hay que mejorarlo Un poco más Pero Muy bien Vamos bien Con el coloreado Ahí De manera plana Muchas gracias ¡Uf! Y vamos a la mitad Daniel Felipe 16 Con el Eren Ultra mamadísimo En la cuarta temporada Amigos Cuando dibujas Una persona Así Extremadamente Musculosa Trata de ver Bien Las sombras Porque Resulta Mucho Sus personajes Acá tenemos A Rodri Dibujos Aunque apenas Se logra Ver tu dibujo Rodri Me gusta Como te quedaba El tema Del rostro No veo Mucho El tema De la musculatura Será por La foto Que no se ve Muy clarita Pero El tema De la musculatura Del personaje No te vayas Aquí está El tema De la musculatura También le hubieses marcado Un poco más En el cuello El pectoral Pero el tono El rostro Te quedaba muy bien Y si te gusta El tipo De dibujos De grafito Trata de mezclar Más tonos De grafito O conseguir Más grafito Rodri Lizaura Gracias por enviar Pintado Pintado ahí mismo Porque no parecen De manca Gracias Gracias por enviar Tu dibujo Colibro Gracias por enviar Tu Eren Titán Está chévere Me ha gustado Como lo has pintado Además ha salido Muy bien El tema de la mano Lo que muchos fallamos Y atrás está El puñete Creo que si es El puñete Gracias Colibro Gracias por enviar Tu dibujo Ronigar 507 Gracias por enviar Tu dibujo Y Eren Siguiendo los consejos De lucha De Annie Linhart Así está Dun 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 Le debiste Aplicar más detalles En la piel Para que simule Más al titán Y ponerle más sombras Y bueno Los músculos También lo puedes marcar Ahí por ejemplo Como tienes el dibujo Ahorita Ahí lo puedes aplicar Puedes aumentar el nivel Ya viendo Los otros dibujos De tus compañeros Rato 23 Ah este de Bolivia Pero este dibujo Yo lo giré Porque me lo pasaron De cabeza Por eso no se ve El nombre de la persona Pero si le doy click Sale el nombre Creo Ahí está Ariel 99 Gracias por enviar Tu dibujo de Bolivia Y me has gustado Como le has dado Los detalles Pero trata de no Dibujarle tanto detalle En el rostro Que parece un viejito Nuestro titán Eren Está chévere Me ha gustado Como has pintado el cabello Y la piel también Quizás como has dibujado La cara Deberías dibujar La musculatura No marcarle Muchos detalles A la piel Para que no se vea Como un viejito Pero Está chévere Vamos con Silmore 23 Silmore 23 Que también Es uno de los primeros Dibujos de referencia Que tengo De Eren Que yo lo dibujé También Que en realidad No se parece mucho Pero yo lo he dibujado También Así que Silmore Trata de agregarle Más color A tu dibujo Para que se vea Un poquito más Saturado Vamos con Maite 21 20-21 Este dibujo También lo he visto Y bueno Me gusta Como has hecho El tema Del rostro Y del cabello Pero El tema De los dientes A mi No me llega A usar mucho Porque El rostro de Eren Es un poco más Sobresalido Entonces creo Que como que ahí Le falta un poquito De sombrita Para que parezca Que está sobresalido Pero lo has dibujado Muy chévere Me ha gustado Como has Hecho Esos Bueno Esos tonos de color Con tus lápices Grafito Y Muy bien Trazas Desde Chile Po Maite Glenda PQ Un like Para ti Glenda Está muy chévere Como te ha quedado En la parte Del pintado De Eren Como del titán Oye Está muy 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 chévere Me gusta Es muy Muy parecida A la otra imagen De referencia Del anterior dibujante Así que va a haber Una batalla épica Ahora hoy día Sí Una batalla épica De titanes Oye Esa imagen De referencia No la he visto Si alguien la tiene Y me la quiere pasar Ahí al instagram Me la pasa Porque me gusta Bastante No la he visto Está chévere Muy bien pintado Muy bien dibujado Y el coloreado Vamos con el siguiente David dibujando Reto 23 cumplido Dice David dibujando Esta imagen también Es cuando Eren Se va a transformar Así que Así que muy chévere De la cuarta temporada Esta imagen Me acuerdo Así que Gracias David dibujando Quizás hay que mejorar Un poco el tema Del sombrero Porque esta imagen Tiene mucho sombra En la parte izquierda Del ojo O sea Si la imagen Si la imagen De referencia Te dice Píntalo de negro Lo tienes que pintar De negro Amigo Esa imagen Tiene bastante sombra En alguna parte Del rostro En la parte Que no se ve Así que Aún le puedes Meter más sombras Vamos con Lamento Lamento Boliviano Vamos Reto 23 Saludos desde México También el negro Enmamadísimo De la cuarta temporada Muchas gracias Por enviar tu dibujo Me ha gustado Como lo ha pintado Y el coloreado Con las orejitas Gracias Lamento Boliviano Quien es el siguiente El perro artista Renacido ¿Acaso no lo viste venir? Eso merece Ay no Es por el copyright Muchas gracias El perro artista Ha vuelto Amigos ¿Qué tal? El chat está Alocado ahorita Muchas gracias Perro artista Por volver A las batallas De dibujos Está muy chévere Tu Eren Es la meca De la irreverencia Y el coloreado Oye el coloreado Del cabello Lo haces muy bien Perro artista Está muy chévere Un like para ti Y quizás El único detalle Que yo te diría De tu Eren No sé Si tu imagen de referencia Es al cual Está muy chévere Pero Yo creo que El Eren titán Es un poco más narizón Tiene un poco La nariz más grande Nada más Pero todo lo demás Ultra épico Perro artista Te has ganado Una bolsa Rico Ahí está tu héroe Gracias por enviar Tu dibujo Random Arts 38 Tremendo dibujo Random Gracias por enviar Tu dibujo Me ha gustado Como Esta imagen De referencia También la he visto Ahí está Eren Bueno El Eren Y la composición Del dibujo Atrás del titán También muy chévere Ahí se dan cuenta De la nariz De la nariz No te vayas Chévere Random Muchas gracias Por enviar Tu dibujo Ahora vamos Con el siguiente Que es El amigo Seeker Yagar Ay 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 El hermano Era Se llama Mammut Este dibujo Es digital Me ha gustado Como has hecho La composición Obviamente En la digital También se suele utilizar Imágenes Amigos Para hacer la composición Yo noto Que también Bueno La parte de atrás Puede ser un poco Imagen O la parte del fuego Para lograr una composición Y el dibujo También me ha gustado Quizás El dibujo de Eren Era un poquito Más delgadito Para que salga Ultramamadísimo En la parte de la cintura Pero Lo demás Ahí vamos mejorando Si lo has hecho Netamente Tú en digital Espero que no me engañes Ese pillín Así que Gracias por enviar Tu dibujo Me ha gustado Seeker Yagar Si me engañas Ya saben Amigos Sefe en el chat Sebastián Skinny DLC 2003 Hola Mira con el nombre De la vida Tremendo Dibujazo Aquí tiene otra imagen De referencia parecida Mira Del Eren Que está así Bueno Y el titán Detrás Está mirando Pero el otro Mirada de frente Si tienen la imagen De referencia Mándamelo Ahí está Chévere Me ha gustado Como ha quedado Tu composición Y creo que El Eren Detrás está de perfil También Yo pensé Que estaba mirando Pero por la parte Del pecho Que no está dibujada Completa Es porque está de perfil Gracias Skinny DLC 2003 Uff Ya nos quedan Tres dibujos Vamos con By Niko Reto 23 Solo alcancé Delinear Pero igual Te ha quedado muy bien Te ha quedado Al estilo manga Pero si lo vas a pintar También espero que lo pintes Super épico By Niko Ahí está A ver Que vemos Que vemos ahí Que veo ahí En el manga Creo que se están comiendo Su mamá O no Parece No Si si Creo que se están comiendo Su mamá Uff Vamos 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 Ya nos falta Poco Nos faltan dos dibujos Vamos con Bad Plus 21 Gracias por enviar Reto cumplido Tremendo Un like Para ti Bad Plus 21 Me ha gustado Como te ha quedado Muy bien El Eren Rosy Me agrada este chico El dibujo Ahí está A eso me refería Con la nariz Un poco sobresalida Amigos Y el tema de la boca Y los cabellos Detrás de la boca Miren Muy chévere Ahí está Acostado está Levi Supongo O quién es O es O es Eren Si Eren está adentro Como va a ser Que está adentro Está chévere Me ha gustado Como te ha quedado Bad Plus 21 Y vamos con Ah Este fue el último Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha conectado El día de hoy Para ver Este dibujo De los retos Ya saben Que si quieres Participar De los retos Todos los domingos Sale un nuevo reto Y los plazos son De domingo A jueves Mediodía Hora peruana Ojo que yo Coloco las historias Que ya va a terminar O que ya terminó Si no lo logras Enviar a la hora Ya fuiste Que buen servicio Si tu país Me lleva dos horas O yo te llevo Un par de horas Pues lo mejor Sería que envíes El dibujo Lo más temprano Pues amigo O sea No lo mandes A las 12 En punto justo Porque ya no vas A alcanzar Porque yo Terminan ustedes De enviar Y yo grabo Automáticamente Los videos Así que F en el chat Para los que no pudieron Entrar Así que Traten de cumplir Con la hora Y sean responsables Porque le doy Domingo Lunes Martes Miércoles Le doy Jueves Cinco días Para que puedan hacer Un dibujo Así que Muchas gracias A todas las personas Ahora si vamos A elegir Al ganador Y el ganador Ha sido Anthony Un tremendo dibujazo De Eren Tanto Como el lado humano Y el lado titán El lado titán Que es el que más Nos interesaba A pesar que muchos Han combinado Hay muchos buenos dibujos Que han dibujado a Eren Y al titán Es hermosa Muy buenos A todos los que le di like Sobre todo Es lo que más me gustaron Amigos Pero ese tiene mucho detalle Tanto como en Eren A la hora de colorearlo En Eren humano Y tanto detalle En Eren titán Es por eso que lo he elegido Así que tranquilos Toretos Tranquilos Bueno Lo intentamos Así que muy buenos Los dibujos De los otros participantes También Pero este tiene El detalle extra De coloreado Que me ha gustado Así que vamos a visitar El Instagram De Anthony Para ver este Que nuevos dibujos Tiene Anthony Porque no ha participado Últimamente En los retos Así que vamos a ver Ahí está su Instagram Anthony William Y aquí tenemos Bueno Su nuevo personaje Este que no lo conozco Que supongo que es de One Piece ¿Ves? Sasuki Akainu Akainu A A que Nunca lo sabremos No sé leer amigos Akainu De One Piece Tremendo dibujado Eso tenemos a Tapión Hoy pero Trata de meter Todas tus fotos En una En una Eso pues Si lo vas a Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 2 Miércoles Ya llegó a los mil seguidores Dice Y está chévere Anthony A ver vamos a ver Aquí un más dibujazo Por acá tenemos Algunos ojos realistas Aquí tenemos a Vegeta Aquí tenemos a Edward Elric Ahí está Fullmetal Alchemist Tenemos a Broly Mamadísimo Tenemos a Karreiner Hay muchos más dibujos De Anthony Así que Muchísimas gracias Por participar a todos Gracias Anthony Por participar Una semana más Así que ya saben amigos Si quieren participar De los retos Ese es el Bueno si quieren seguir Anthony Ahí está su Su Instagram Y si quieren participar De los retos No se olviden aquí Amigos Reto 23 Vamos a ver Síganlos Lean amigos Leanlos Esto es para poder participar Así que Nos vemos La siguiente semana Bueno mañana Sale el reto Mañana domingo Sale el reto Así que tranquilos Con un nuevo Video Porque nadie Me lo dijo Ay Debo haber parecido Un idiota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!